fíjate muy bien amigos de sin mentiras te voy a colocar el vídeo al final al final son seguidores de dínamo del equipo que está en ahorita mismo en la champion league se iba a enfrentar al milán de italia y esos son en las calles son de croacia mira los cánticos mira la facha mira las señales ahora yo te pregunto una vez que veas el vídeo cuántos de ellos no han copiado al títere comediante desde 2014 cuántos de ellos no están en los gobiernos europeos miren yo he visto me he cansado de ver esto estas simbologías no solamente allí en la guerra del títere comediante si lo vi ayer en un vídeo que hice hace hace muy poco con el títere comediante en y si un rodeado de ellos no voy a mencionar ustedes mencionan en los comentarios rodeados de ellos es de esa simbología de esas esvástica de esas señales ahora aquí miren todos los bálticos los gobiernos bálticos son de ellos república checa de ellos polonia de ellos suecia de ellos finlandia todos son hijos del títere comediante todos se comportan su manera de declarar claro ellos no te no te aparecen con el pecho descubierto con la camisa abierta para mostrarte la simbología no están tatuados pero lo llevan por dentro y eso está infestado europa está infestado de eso de eso que tú estás viendo allí son cánticos cánticos para que tú veas cómo va a ser a europa en los próximos años porque si algo se ha descubierto a partir de esta guerra es este entramado de de seguidores del nazismo una cosa impresionante eso está infestado desde croacia finlandia república checa alemania suecia finlandia entre muchos otros países los bálticos casi todos tenemos el vídeo mándame comentarios al respecto nos seguimos viendo muchas gracias hasta la próxima la próxima